Amigas, amigos, ¿cómo están? Este es un en vivo, pero lo pongo como privado, ya después para ponerlo en vivo, para no despertarlas o despertarlos. Voy a ir al grano, amigas, para no ser largo este video. Lo que pasa que en México, en un lado de México, donde yo tengo familia, llegó una noticia de que yo ya había fallecido. Ya me dieron por muerta de que yo ya había fallecido. Familia, no se preocupen, amigas, amigos, estoy bien. No bien al 100, pero gracias a Dios todavía tengo un tiempecito hasta que Dios diga más de vida. No estoy, no he fallecido, aquí estoy todavía respirando. No estoy al 100, estaré como del 100 al un 30%, porque sí, me siento muy mal, me siento mal. Es algo que no le deseo a nadie, pero por favor no crean esas noticias. Hay mucha gente mala, mucha maldad, donde solo se dedican a dar mala información. La verdad yo no sé qué corazón tienen de decir que yo ya fallecí. Hay personas que son mi familia, mis amigas, mis amigos, no hagan eso. La verdad que yo estoy, yo hice el video en el, era un en vivo también. Y ese sí era un en vivo, en vivo, porque, o no era un en vivo. No, 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 era un este también así como este, que no era, era, no, era privado. Este, pero ese es, o sea, que yo lo grabé después de saliendo del hospital, que me dieron de alta, porque pues ya me habían puesto esto que está pegado a mi cuerpo, porque está saliendo el agua de mi pulmón. Es el problema que tengo ahorita. Pero yo grabé donde está aquí mi mamá, y yo la abrazo todavía. O sea que ya del hospital me dieron de alta y bien. Yo no fallecí en el hospital. Yo estoy aquí, gracias a Dios estoy todavía con vida. Me volvió a dar otra oportunidad, sí. Llegué a tiempo al hospital, porque si hubiera ido más y más tarde, tal vez si me hubieran hecho la quimioterapia, hubiera sido fatal para mí. Porque esas quimioterapias son muy fuertes. Este, la quimioterapia, yo pienso que es la que me está haciendo mal hacia mi pulmón. Me cambiaron mi quimioterapia, ya no va a ser la misma, va a ser otra. En otro video yo les voy a explicar lo que pasó, lo que va a pasar en mi quimioterapia. O sea, qué tipo de quimioterapia les voy a explicar bien. Para las personas que están pasando por lo mismo, que quieren saber información acerca de todo esto que yo estoy pasando. Este, pues hay veces que les interesa saber. Hay personas que les aburro o les aburre el tema. Pero yo les voy a explicar en el video tal vez de mañana. Y quiero decirles, amigas, que no se crean de los chismes de que ya fallecí, amigas. Aquí estoy. Tal vez no suba video como antes, donde ando sonriente, donde ando bailando. Porque ya no soy la misma. Estoy apagada, estoy deprimida, estoy mal, estoy triste. Sí, en eso sí, sí, estoy mal. Quisiera volver a ser la misma de antes, pero ya no puedo. Semanas atrás o meses atrás todavía yo hacía zumba. Era todavía radiante, feliz, andaba yo contenta. Y ya no soy la misma, simplemente cambié. Ya me estoy apagando. Pero poco a poco se está apagando Judith. Pero todavía, dice mi mamá, si te dieron por fallecida es porque te espera larga vida. Y espero y sea así. No crean de esos chismes, amigas, amigos. Yo estoy aquí, viva, un poco si mal, triste, tirada a la tristeza. Yo sé que mi mamá está aquí, pero no puedo evitar que hace semanas atrás, yo todavía andaba ahí de chirisca, haciendo ejercicio, alegre, ya con mis amigas. Ya no soy la misma, ya simplemente me siento mal, me siento inservible. Con esta cosa pegada a mi cuerpo, ya, ya, este... No puedo caminar un rato, reírme mucho, o agitarme, o caminar mucho, o correr, porque me agito, y me empieza la tos, y me empiezo a agitar, y se me empieza a ir el aire. Ya no puedo... Reírme, cantar, como yo cantaba antes, gritar, o gritar, hablar recio, o hablar mucho. Tengo que controlarme, tengo que tratar de no hablar mucho, para que mis pulmones se vayan recuperando, porque están débiles. Están débiles mis pulmones. Yo sé que Dios, con solo tocarme, Él puede sanarme, pero yo necesito orar más, tener más fe, porque para Él nada es imposible. Y si yo, yo, desde que salí del hospital, soy otra. Yo ya no soy la misma Judith de antes de ingresar al hospital, amigas. Mis amigas hermanas en Cristo me decían, acepta a Dios, deja el mundo atrás. Y tenían razón, amigas. Yo salí ahí, le entregué mi alma y mi corazón a Dios por completo. Le dije que, que Él me sane, y yo... Solo yo quiero que Él me sane, y que me deje vivir para mis hijos. Yo estoy sufriendo mucho, amigas. Estoy sufriendo algo que no se les desea a nadie, ni a nuestro peor enemigo se les desea esto, lo que yo estoy pasando. Y yo quiero vivir más para mis nenes, quiero ser la misma de antes. Sonreír, no importa si se me cae el pelo, pero tener, ya cómo va quedando mi pelo. Si lo notan, como, no importa que quede pelona. Pero quisiera tener la energía que hace un año, cuando se me empezó a caer el pelo, y yo andaba con mucha energía, andaba bien fuerte. A pesar de las quimios, Dios me atiene aquí, pero ya ahorita, ya siento que ya no puedo más. Ya mis fuerzas se acabaron. Ya siento que ya no, ya no puedo. Si estoy echándole ganas, es... Por misericordia de Dios también, y... Por mis hijos, mis padres. También el papá de los niños, que se preocupa mucho. Él ha llevado muchas congojas grandes también con mis nenes, sí, conmigo. Y este... Quiero que sepan que la vida a veces es dura, pero hay que echarle ganas, aunque veamos que no está la luz todavía. Hay que seguir intentando. Verán que Dios después nos mandará esa lucecita. Dice que nos dará cargas que no podamos cargar. Lo de mi pulmón, sí, me... Me tumbó. Andar con eso atrás y luego bien adolorida, porque me duele, me duele, porque eso es reciente. Ya no hacer las mismas cosas que... Que yo hacía antes, ya no... No es lo mismo, amigas, ya se siente todo diferente. Todo cambia, todo... Por eso, este... Tengo que echarle ganas, tengo que echarle fuerza por los niños, este... Tengo que ser positiva. Aunque a veces siento que ya no puedo más, pues tengo que encomendarme a Dios y pedirle a Él fuerzas en donde no las tengo. Porque si no fuera por Él, yo tal vez yo ya no existiera, ya me hubiera ido. Pero por misericordia de Él es que yo ando de pie. Este, hoy fui a un mandado que quería un refri, porque ese refri no sirve al 100. Pero, amigas, hubo un problema. Y después, así como ando, amigas, así como ando, solo le pedí al papá de los niños que por favor me acompañara, porque sola me mareo. Tiene que andar alguien conmigo, alguien adulto. Porque a veces me mareo, porque a veces no puedo, no puedo respirar bien o ando tosiendo, de repente me agarra el ataque de tos. Y así que, este, le dije que por favor me acompañara. Y sí, sí me acompañó. Pero, amigas, el problema que hubo con el refri de que esa puerta está muy estrecha y el refri está muy, muy ancho. Muy ancho, yo quería uno más grandecito para que entrara, como son muchos mis nenes, para que entrara toda la comida bien en el refri. Y, pero no, amigas, no me arriesgué a comprarlo, porque no iba a entrar en la puerta. Así que lo mejor que, pues me dijo mi mamá, ahorra, mejor ahorra. Y para que te cambies ese apartamento. Este, vamos a tratar de, pues, de arreglar, a ver si podemos arreglar ese refri. La estufa igual nos sirve. Igual, pero, no compré, al último no compré ni refri, amigas, no compré nada. Este, y si al me llevo a mudar, pues tengo que arrasar con todo y también con mi refri. Nuevo, si yo lo hubiera comprado. Pero, pues, me voy a tener que aguantar con eso. Voy a tratar de comprar lo más mínimo para que no se me dañe en el refri. Y así como ando, amigas. Así como ando con mi tubo. Sí me puedo quitar la bolsa, pero hay momentos que mi pulmón se llena y me siento muy agitada. Y ahorita, este, me la puse y ya se va llenando, miren, lo que ya lleva. Lleva como 25, va para 25. Y, este, estoy sentada, pero ahorita que está acostada y aquí está este tubito lleno. Es del pulmón, todavía tengo aquí todo esto. Todo esto pegado, me dieron para la, para el dolor. Pero yo fui a hacer ese mandado, lo necesitaba hacer, porque me preocupo de mis nenes. Y, pero no, tengo que aguantarme con ese mientras, amigas. Ya después mejor como me dijeron, que me, que me, o sea, que me, que mejor me pongo a ahorrar para poder comprar algo más. Para poder mudarme a un lugar más amplio para ellos. Y así poder comprar yo mi nevera más grandecita. Y, este, pues sí, amigas. Aquí es lo que hice hoy en el día. Y solo les quería decir eso, que, por favor, no se dejen llevar por los chismes, porque la gente es muy mala, hay mucha maldad. Y yo quería ir al grano desde el principio, contarles eso, decirles eso, que no se crean de la maldad de la gente. Que no se crean de los chismes, porque, este, la gente es muy mala. Aquí estoy vivita. Estoy respirando, soy yo, soy yo. Miren aquí, ¡ah! Me jaló el pelo, soy yo, yudicita. Ya un poquito peloncita. Pero soy yo, amigas, soy yo. Este, aquí estoy. Ya, mi pelo está bien, ralito. En el hospital se me cayó demasiado, muchísimo. Pero soy yo la que estoy aquí. No hagan caso de los chismes, no hagan caso de los malos, las malas personas. Porque la maldad ahorita está hasta por debajo de los suelos. Y es lo que le quería comentar, amigas, échenle ganas a la vida. No sé qué, dejen de la vida. Si estás sanito o sanita, vente, Jade. Vente, mamá, acuéstate. Si estás, este, sanita, si estás sanito, échale ganas. Dale gracias a Dios por cada respiro, por cada suspiro. Porque a él le debemos todo. Y yo si estuviera sanita, haría tantas cosas, tantas cosas maravillosas. Haría muchísimas cosas, este, que ahora no puedo hacer. Por eso, aquellas personas que están sanas, están llenas de salud. Yo pienso que deberían disfrutar de cada momento, de cada segundo. Y estar bien, estar al cien. Porque a veces no sabemos cuándo nos va a llegar una tempestad donde a veces no vemos la salida. Y a echarle ganas, amigas, porque yo a veces siento que ya no puedo más. Pero Dios me da las fuerzas, me devuelve las fuerzas. Y aquí estoy, amigas. El día que yo me pase algo, el día que me llegue a pasar algo, amigas. Yo tengo una persona ya que en cuanto, en cuanto, o sea, la persona les va a avisar en cuanto a mí ya, pum. Ya digan, ya, Jadecita dejó de respirar hasta aquí. Esa persona, en ese instante, se va a conectar en vivo y les va a dejar saber. Llegó el fin de Judecita. Oren por su alma y ya. Ahí sí, créanlo, amigas. Pero mientras yo no diga nada, no diga nada aquí en el... O sea, mientras me miran a mí hablando y estando yo aquí, no crean lo que digan, amigas. El día que sí pase algo, pues ya le dije lo que va a pasar. Que alguien va a venir y les va a hacer un en vivo rápido. Jadecita dejó de respirar. Y ya no va a haber más, Jadecita. Ya se acabó, Jadecita. No sé si mi nene Kevin haga videos porque... Ahorita anda muy centrado en la escuela. Y no, este... Yo prefiero mejor que se concentre en la escuela que hacer videos. Y no creo ahorita, amigas, que... Que le haga videos. Brian es el que me dice que quiere hacer. Yo le digo, papá, a veces, pues yo no puedo, me siento mal. Ahorita me he sentido muy mal, fatal, fatal, amigas. Me he sentido mal. Y dice, mami, yo te ayudo, Brian, pero no. Mejor la escuela, centrados en la escuela. Yo sé que tal vez algunas personas se van a aburrir de mis videos. Me van a dejar de ver porque solo me voy a pasar hablando. Voy a pasar solo aburriéndolas con mis pláticas. Pero las personas que de verdad se queden conmigo hasta el final, se los voy a agradecer con toda mi alma. Gracias por ver mis videos. Voy a tratar de cambiarle o hacer algo diferente. En cuanto ya me sienta un poquito mejor. Vente, mamá. Vente. Cuésate. En cuanto ya me sienta un poquito mejor, cambiarle al modo de mis videos. Cambiarle algo diferente. Si ya puedo salir a la tienda. Bueno, ahorita estoy poniendo cuando pueda ir a hacer mis compras de frutas, verduras. Muchas compras. Mis compras para los nenes. Que sus cosas de ellos. Entonces sí, les voy a empezar a ver algo diferente. Ahorita tengo que estar un poquito aislada. No puedo estar con mucha gente porque me hace mal. Fui a ver eso de mi refri. Pero fui y eso no es para estar hablando. Simplemente fui porque a mí me urge mi refri, amigas. Pero ya quedamos que vamos a ver cómo se arregla este refri. Para que yo no ande gastando también en algo que pues me puede servir eso para poder mudarme a un lugar más amplio. Y así que... Les grabé un poquito, pero ese vlog tal vez lo suba yo mañana. Este... Ay, la batería se va a acabar. Y ahorita tengo que estar como unos 30 días aislada en los que se me recuperan mis pulmones. En lo que puedo respirar bien. En lo que se me... Se me recupera, ojalá. Y que esa quimioterapia que me cambiaron me haga mejor. Ya lo va a hacer este... Cada semana como me las daban. Pero no voy a decir cada cuánto, amigas. Porque la verdad... Yo quisiera mi privacidad cuando yo estoy en la quimioterapia. Este... No es que... Sea este yo mala persona. Pero me gusta como mi privacidad en la quimioterapia. Me gusta estar... Ustedes saben que ahí nos dan como un medicamento donde uno como que se... Como que se queda dormida. Como que uno... Como que se duerme. Y... Nos... Vamos, amigas. Nos vamos. Nos vamos. Y como que ya uno descansa ahí. Ese químico ya no lo sentimos tan fuerte. Y por eso es que no voy a decir el día exactamente que me toca la quimio. Este... Espero y me entiendan. Y no se vayan a molestar algunas personas. Pero ahorita no estoy al 100. No me siento bien, amigas. Les doy gracias a Dios que está mi mamá aquí. El papá de los niños también me apoya a hacer las cosas pesadas. Me está ayudando. Me está apoyando a hacer las cosas pesadas. Me está ayudando mucho. Sí, mamá. Sí. Esta que está mi mamá y... Y este... Me... Me habló. Sí, amigas. Sí, les agradezco mucho en el alma todo su apoyo en Instagram. Las historias de cada persona que hicieron historias sobre mi salud pidiendo oración por mí en Instagram, en los mensajes de Instagram, en los comentarios de YouTube. Videos de personas que me hicieron en YouTube, mis amigos youtubers, amigas youtubers, se los agradezco con toda mi alma. De veras que voy a mencionarlas en un video. Espero que no me haga falta ninguna. Estoy anotando la lista ya de las personas, mis amigas youtubers que me pidieron una oración por mí. Se los agradezco con el alma. Mis amigas también, mis hermanitas que me siguen, que me ven mis videos. Estoy anotando algunos nombres porque son miles de personas. Miren, amigas, que Dios les va a recompensar todo esto que ustedes están haciendo por mí. Dios les va a recompensar de una manera grande, de veras, que Él está viendo cómo ustedes de verdad pidieron oración por mí. Y es un regalo más grande para ser humano que está padeciendo por una enfermedad así como la mía. La oración, amigas, la oración, la oración. Y yo le agradezco a cada uno de ustedes, le agradezco a cada uno de ustedes, amigas, amigos, que me hayan llevado en sus oraciones, que me hayan tomado un poquito de su tiempo para pedir oración por mí en Instagram, en Facebook, en YouTube, en sus perfiles de Facebook, en los mensajes, en los comentarios. Y bueno, amigas, amigos, gracias, gracias por todo, de verdad que me siento infinitamente agradecida. Primeramente con Dios, porque me sacó del hospital, me sacó del hospital, me levantó. Estoy delicadita ahorita, no al 100, pero aquí estoy, amigas, estoy viva, gracias a Dios. Y les agradezco por todo, por todo, espero no aburrirlas con este video, pero quería que supieran eso del principio. Y quería comentarles esto de ahorita. Este, el papá de los niños, pues aquí se está quedando, en un colchón en la sala. Este, y ya yo duermo con mi mami adentro, con las niñas. Y ya él duermo con los niños, duermo con uno de los varoncitos acá afuera. Así cualquier cosa que me pase, que me llegara a pasar, pues me ayudaría mucho a las amigas. Porque mi mamá, pues este, así se quedaría con las nenes o algo. Y porque yo estoy un poquito pesadita, si algo me llegara a pasar, tendría que ayudarme a alguien a llevarme al hospital. Porque ahorita yo estoy un pie en el limbo, en la, no, un pie en la tumba y un pie en la vida. Y pedirle solo a Dios que me ponga los dos pies en la vida. Y yo tengo mucha fe, amigas, que Dios me va a restaurar, que Dios me va a dar vida, que Dios, este, jade. Que Dios me va a dar, este, vida, que Dios me va a dar fortaleza, que Dios me va a restaurar por completo. Yo tengo mucha fe en él, amigas, y pues a echarle ganas. Este, quiero que sepan que los quiero mucho, las quiero mucho. Y yo me siento muy agradecida con cada uno de ustedes. No voy a alargar más este video porque no quiero aburrirlas. Y aquí estoy, amigas vivitas, con mi, con mi bolsita aquí pegada. En el día cuando hago un mandadito, o cuando salgan mis citas, tengo que quitarmela. Este, miren, ¿y cómo se llenó? ¿Esto cómo está lleno? Este, cuando yo hago algún mandadito, algo, tengo que quitarmela. Este, y me quito esto desde acá, ya nada más me amarró el tubito que queda colgando. Y este, así es como yo salgo, así es como salí hoy. Porque para salir con la bolsa es incómodo. Y me dijeron que me la puedo quitar. Y sí, amigas, y ahora sí no les voy a aburrir. Muchos besos, muchos abrazos. Este video es de hoy exactamente. Este, ¿qué hora son? Las doce de la noche, ¿ah? Son las dos, bueno, las doce de la noche. Este, gracias por todo, amigas. Ya saben, cualquier mala noticia que pase, alguien les va a informar aquí inmediatamente. Solo que oren por mi alma. Pero cuando pase algo malo, ya no voy a aparecer yo en el en vivo. Va a aparecer otra persona. Pero esperemos que Dios me dé más tiempo de vida. Y les mando besos y abrazos, si Dios permite. Nos seguiremos viviendo en el próximo video. Gracias por su apoyo. Les agradezco tanto que vean mis videos, amigas. Se los agradezco con el alma. Se los agradezco con toda mi alma que vean mis videos. Si Dios permite, nos vemos para el próximo vlog, amigas. Bye, amigas, amigas.